Todavía no lo tenemos decidido porque la convocatoria salió todavía hasta ayer ya anoche. Entonces estaban revisando todavía en qué términos bien y demás, para en función de eso, pues ya cubrir los requisitos que se piden ahí y ya proceder al registro. La verdad en este momento no te tengo el dato, pudiera ser de ahorita más por ahí de mediodía o una cosa así. Ok, pero si está decidido que sí se va a registrar. Ah, claro, claro que sí. Ok, ¿hasta cuándo tiene para registrarse? Tengo entendido que hasta el jueves 11. Bueno, entonces se va a registrar a partir de... ¿tiene estos dos días para el registro? Así es, sí, sí, sí. Estamos ya nada más estudiando los detalles del documento, para en función de eso, pues ya tomar la decisión. ¿Ya tiene completa su planilla? Sí, ya estamos listos para todo. ¿Hay algunos nombres que pueda destacar que integren la planilla? Pues no, la verdad ahorita no me gustaría, sí me gustaría esperar el momento ahí del registro para hacerlo público. Gracias.